Se trata de una tortuga verde, cuyo hábitat son las aguas tropicales y subtropicales de los océanos Pacífico y Atlántico. Sin embargo, este ejemplar se encuentra en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad San Sebastián, en la población Pichipeyuco de Puerto Montt, muy lejos de su lugar de origen. Fue encontrado por pescadores artesanales varado en las costas de la isla Tranqui, en Chiloé, y trasladado por personal del Servicio Nacional de Pesca hasta el Centro Veterinario para su tratamiento y recuperación. Muy inactiva, estas son tortugas que son obviamente de aguas cálidas y por corrientes llegan a estas zonas, por corrientes cálidas y quedan muchas veces varadas en estas aguas frías, por lo tanto lo primero que llegan es con hipotermia, desnutrición y muchas veces comienzan a presentar problemas respiratorios. La tortuga verde es un animal que puede llegar a medir más de 1 metro 60 centímetros de longitud y superar los 200 kilos. Este es el segundo ejemplar de esta especie que ha sido encontrado en las frías aguas del sur de Chile y que ha recibido tratamiento en Puerto Montt, como paso previo para su devolución al mar en un sitio de aguas más cálidas. Nosotros esperamos ya la otra semana estar enviándola hacia Antofagasta, hacia un centro que hay en la Universidad de Antofagasta, para su liberación. La otra también pasó, la recibimos nosotros, la estabilizamos nosotros acá en el hospital, la derivamos al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad San Sebastián C. de Concepción y desde ahí se fue a Antofagasta donde fue liberada. Pero no solo tortugas se rehabilitan en este centro veterinario, también dos zorros chillas que sobrevivieron a enfrentamientos con perros y que se encuentran en proceso de recuperación para su regreso a la vida salvaje.